Hoy me encuentro aquí en las cataratas de Pulapanzac, el municipio de San Francisco de Yohoa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Este es un lugar bonito para venir a visitar la belleza natural de Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí los dejo con las cataratas. Para mi gente de Estados Unidos, México, de los que viven en España, Guatemala, Honduras. ¡100% catracho!